Música Hola, hola amigos El día de ahora vamos a preparar una rica lasaña con carne molida de res y nuestros ingredientes son la cebolla, cilantro un cuarto de cuchara de orégano dos hojitas de laurel otro cuarto de cebolla un cuarto de cebolla un pedazo de chile verde mostaza, pimienta sal de ajo, consomé la salsa y el queso lo primero que vamos a hacer vamos a preparar nuestra carne y le voy a poner la mitad de la mitad de la cebolla finamente picada pero es muy pequeña en la cebolla que yo estoy usando voy a utilizar este cilantro lo voy a picar también el chile verde y el ajo lo voy a hacer finamente picado vamos a agregar acá nuestras dos hojas de laurel como pueden ver como pueden ver yo aquí ya tengo una cucharadita de mostaza una cucharadita de orégano las dos hojas de laurel la cebolla picada el ajo picado y el cilantro y lo primero que vamos a hacer es mezclar todos nuestros ingredientes le vamos a agregar una pizca de pimienta molida y mezclamos bien nuestros ingredientes como pueden ver acá yo ya mezclé todo solamente le voy a poner un poquito de sal de ajo solamente un poquito de sal de ajo y nuestro orégano y ahora lo primero que vamos a hacer es que vamos a freír nuestra carne como bien saben a mi la carne molida no me gusta utilizar nada de aceite nada de grasa así que la vamos a poner en una cacerola que esté un poco caliente mientras dejamos acá que la carne se cocine en otra olla yo ya tengo aquí como pueden ver el agua ya hirviendo vamos a cocer nuestra pasta aquí vamos a cocinar las láminas en nuestra pasta recuerden antes de cocinar su pasta tienen que leer las indicaciones de la caja donde viene porque no todas las pastas son iguales aunque igual yo solamente la estaré cocinando por unos de 7 a 10 minutos hay que estar cuidando de nuestra carne hay que estarla moviendo bien y la voy a dejar de media hora a 40 minutos hasta que nuestra carne ya esté bien frita bien cocinada después de 10 minutos es hora de sacar nuestra pasta yo la estaré poniendo con mucho cuidado a no romperla la vamos a pasar por agua fría para que no se siga cocinando nuestra pasta porque como ustedes saben si ustedes la dejan así en el agua se le va a seguir cociendo y lo que va a pasar es que se va a romper y se va a ser difícil para hacer nuestra lasaña después de 45 minutos mi carne ya está lista como pueden ver ya está bien cocinada lo único que voy a hacer es ponerla a escurrir porque trae como les dije anteriormente yo no usé nada de aceite esta carne despide poquita grasa entonces lo que voy a hacer es sacar toda esta para usar la carne ahora vamos a cocinar nuestra salsa y lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar una cucharita de aceite y vamos a poner un diente de ajo y un poquito de cebolla la cebolla que les había dicho ya está aquí picadita vamos a sofreír el ajo y la cebolla solamente por dos minutos dos minutos después ya ha salido el sabor del ajo y la cebolla y vamos a agregar nuestra salsa yo estoy utilizando de la que viene en lata pero ustedes pueden utilizar la que más les guste ya sea de cerragú o salsas naturas de cualquier salsa que sea de tomate ok ahora voy a poner una taza de agua y una cucharadita de consomé movemos bien vamos a dejar que herva como pueden ver yo no estaré dejando no estaré dejando la salsa muy rala ni muy espesa esta es la que vamos a estar utilizando para cuando estemos preparando nuestra lasaña una vez hierva lo voy a dejar cinco minutos más hirviendo tapamos y dejamos a fuego mediano hasta que hierva ya como pueden ver ya mi salsa ya hirvió yo la dejé por cinco minutos hirviendo está espesa no estará está bien así la vamos a dejar que que se enfríe para comenzar a hacer nuestra lasaña ahora que ya tenemos todo listo como pueden ver aquí tengo ya la salsa aquí tengo ya lista la pasta el queso mozzarella y la carne que ya preparamos vamos a sacar las hojitas de laurel porque esa ya no la vamos a necesitar solamente era para que agarrara olor nuestra carne y lo primero que vamos a hacer yo voy a estar utilizando esta bandeja grande y con mucho cuidado vamos a ir poniendo acá nuestra pasta lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner las láminas acá de pasta la que nos quepan voy a cortar voy a cortar esta aquí para rellenar esos otros pedacitos una vez tengamos acá ya como pueden ver aquí la pasta lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner salsa la salsa de tomate así esto es súper fácil de hacerla mientras nosotros preparamos nuestra lasaña yo ya tengo calentando el horno 300 grados ahora ahora lo que vamos a hacer después que ponemos la salsa vamos a poner carne por todos lados hasta rellenar nuestra lasaña después que hemos puesto la carne vamos con el queso mozzarella se va a poner por todas las orillas también por todos lados hasta que nos quede rellena después de que ponemos el queso mozzarella vamos a continuar haciendo el mismo procedimiento vamos nuevamente a poner otra capa de pasta como pueden ver ya aquí llevo ya la segunda capa de pasta y vamos a hacer el mismo procedimiento con la salsa primero la salsa después de la salsa recuerden que va la carne molida y de último va a ir nuestro queso y después otra vez otra otra vez la pasta ahora otra vez con el queso yo la voy a hacer solamente de tres capas usted la puede hacer el gruesor que usted quiera yo acá esta es mi segunda capa así que voy a poner la tercera capa y luego la metemos al horno después que puse las tres capas de carne con salsa y el queso ya como pueden ver acá la última capa de pasta solamente le vamos a poner queso para cuando nosotros la metamos al horno esta parte de acá quede derretida y doradita amigos les quiero compartir que si a ustedes no les gusta la salsa naturas para hacer la lasaña y tampoco les gusta usar de esa salsa que viene en bote puede ser una así natural como pueden ver yo aquí tengo un diente de ajo le puse cebollita tomate chile verde un poquito de oregano y un cubito magui esperamos que enfríe y luego podemos hacer nuestra salsa la dejamos hervir la ponemos a hervir por unos aproximadamente unos cinco minutos y esta es la salsa que se va a usar para hacer la lasaña eso es si a usted no le gusta como le dije anteriormente la salsa que viene en bote miren como pueden ver yo ya tengo 28 minutos de tener mi lasaña acá en el horno en 300 grados y esta ya un poco doradita de las orillas pueden verlo lo dejaré unos 10 minutos más para que se termine de dorar lo de en medio y luego la vamos a sacar amigos así es como quedó mi lasaña solo voy a esperar un momento para que se enfríe y enseñarles mostrarles como me quedó quiero que sepan que esto está riquísimo y tiene un olor increíble huele en rin como quedaron un olor y y